Psicología del alumno dentro del marco educativo. Los temas a abordar son problemas de aprendizaje, problemas psicoemocionales y problemas de conducta. Primer tema, problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje hacen referencia a aquellas dificultades y trastornos de aprendizaje que presentan diferencias sustantivas en la explicación causal, en los procesos y variables psicológicas afectadas y en las consecuencias para los alumnos, sus familias y la escuela. Existen cinco grupos diferenciados de dificultades de aprendizaje. Problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y discapacidad intelectual. Segundo tema, problemas psicoemocionales. Los problemas psicoemocionales hacen referencia a los estados emocionales, es decir, a los estados anímicos que experimentan los niños y adolescentes. La ansiedad y la depresión son ejemplos de trastornos mentales que suelen ser recurrentes, tanto en los adultos como en los niños y adolescentes. Si bien todos podemos experimentar estados de tristeza y preocupación, la intensidad y frecuencia podrían conllevar a una alteración perjudicial del funcionamiento de la persona en distintos ámbitos y tareas de su vida. Tercer tema, problemas de conducta. Los problemas de conducta hacen referencia a patrones de comportamiento que resultan inadaptativos en relación a su frecuencia, intensidad y alteración social. El comportamiento agresivo y la impulsividad se sitúan entre las problemáticas más significativas de nuestros tiempos. Tanto en el ámbito clínico como educativo, constituyen un motivo de consulta frecuente que exige a los profesionales un estudio profundo de las causas, procesos y consecuencias de dichas conductas, a fin de establecer si se trata de conductas esperables o patológicas. Paciente de 12 años, desescolarizada. Ha realizado robos, episodios de autogresión, maneja unas relaciones interpersonales deficientes, conflicto con pares. Es irritable, pierde con facilidad el control emocional y ante el fracaso tiende al llanto. Realiza pataletas, suele romper las cosas cuando está alterada y se ha fugado de la casa. A nivel académico, desde muy niña golpeaba a sus pares y presentó bajo desempeño académico con un alto desinterés por el conocimiento, refiriendo que no le gusta estudiar ni hace tareas. La madre reporta que se distrae con facilidad y ha tenido varios cambios del colegio debido a las dificultades comportamentales hacia sus pares y sus profesores. La situación comportamental de la paciente se agrava por el porte de armas blancas y por la agresividad hacia sus pares y profesores, tanto verbal como física. La paciente refiere mayor interés por la televisión, la música y la computadora. Es decir, podemos notar en este ejemplo tres problemas principales, ya sea de aprendizaje, emocionales y comportamentales que se da en un solo caso. ¿Sabías que identificar e intervenir en alguna dificultad psicoemocional del alumno aumenta notablemente las probabilidades de su bienestar emocional y por ende de un mejor aprendizaje? Si bien los problemas pueden diferenciarse en categorías específicas como de aprendizaje, psicoemocionales y de conducta, estos no son independientes entre sí, sino interdependientes del uno al otro. Los problemas de aprendizaje suelen evidenciar dificultades y limitaciones en el rendimiento, en la atención y en capacidades específicas de la inteligencia. Los problemas psicoemocionales como la depresión y ansiedad derivan de diversas causas y deben ser tratadas por su gran influencia en la psicología y actuación de los niños y adolescentes. Los problemas conductuales son los comportamientos anormales que pueden ser categorizados como patológicos o no, pero que alteran la adaptación del niño o adolescente a su entorno.